La presente iniciativa tiene como finalidad establecer el marco jurídico de salud sobre adicciones mediante la propuesta de que en el diseño de los programas contra las adicciones se le dé prioridad a los problemas que desafortunadamente padecen niñas, niños y adolescentes, así como ser los principales destinatarios de las acciones de prevención y atención de parte de la autoridad sanitaria estatal. En tal virtud, mediante la presente propuesta, se establecen de manera expresa las atribuciones conferidas al Consejo Estatal contra las Adicciones para contribuir a prevenir y combatir el daño que ocasiona el consumo de drogas, alcohol y tabaco. ¡Gracias!